Contracciones de amor Se rompe a la vez que veo escapar del mar que en tu vientre me hacía flotar No sé si será esta vez la última o la primera Solo sé que hay olor a primavera Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vida? Una luz al final, ¿dónde voy a parar? Hay ruido allí fuera por momentos, se te ensanchan las caderas Respiras y yo respiro por ti Empujas no sé si deseo salir Me noto rodar despacio hasta el fin Más cerca, más ruido, más lejos de aquí No sé si me voy de ti O eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida Me acerco a la luz, tú abres la luz, tú abres la luz, tú abres la luz, te cambio por eso que llaman vivir Y después de salir, me dejan sobre ti Me hacen llorar, te veo sonreír Y sé que esto es algo que nunca, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Me acerco a la luz, tú abres 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 la luz, tú abres